Véngase, Monse. No, mamá, yo no quiero dormir. Son las dos de la tarde, mami. Hay que descansar. Véngase. No, yo quiero jugar algo. Bueno, vamos a jugar. Que el que se duerma primero, gana. Sí. Dale, pues. Mi mamá se la creyó. De verdad se quedó dormida. Voy a comer el dulce de la nevera. Que descanses, mami. Me voy a comer.